Un conflicto entre el y, entre el yo y el ello, entre el cuerpo y el alma, ¿es eso lo que tengo yo? ¡Uno, dos, con a! No, 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 no hay ningún mes que tenga 170 días. ¿Susana? Gracias, doctora. He tenido bondades, deseos, quise contarle a las fotos nítidas, cerradas, que han querido verse otra vez, y revestí a mi buena forma, si me hizo los sabios, ahora daste solo palabras. De una armonía, eh, majestuosa. ¡Era! ¡Una gachamba, pues! Que contiene cinco excresencias. Es una rosa. No la había reconocido. A mi edad, ya no sé ni dónde estoy, y a veces siento que hablo puras cabezas de mentao. ¿Cuál es su truco? ¿Truco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué truco? A ver, ¿cómo que truco? Doctor. ¿Cómo ha estado la memoria? La memoria no me sirve para nada. ¿Por qué usted me lo pidió? Yo lo hice, yo lo sé. Sí, 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 sí. ¿Podría contarme qué enseñaba ahí? La psicofisio. La psicofisio. ¡Espíritu! ¡Espíritu! Sí. Entonces, usted debe saber lo que es el Vaticano. ¿El Vaticano? Sí. En el menso del Camino de Nostra. Si uno no lo pudiera enfrentarse con la vida a tomarse una copita, francamente, para mí sería mejor parar la charla de un patatú. Pasa acá, por mientras te voy a hacer unas preguntas, ¿ya? Víjate, si no me escuchas, me avisa. Muy bien. Una y otra vez, 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 y otra, 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 y otra. ¡Logía, ven aquí! Deseando. Deseando que tus estamas se transformen en grietas. De hecho, se venga abajo. Para liberarme de esta miseria. Y yo me tengo que ir. ¡Logía, no! ¡Logía, no! ¡Logía, no! ¡Hace triste todo el tiempo! ¡El perón, el perón, el perón! ¡Logía, no! ¡Logía, no! ¡Logía, no! ¡Logía, no! ¡No necesito que me cuiden! ¡Necesito estos recuerdos! ¡Necesito otras canciones! Caminando hacia un cien, moviendo las pastillas, siempre juntitas a diez, caminando en la barca, al revés, voy al revés. La puerta de mi pasado se cerró. Ya. ¿Vamos? Eva, acompáñame. Ya. ¿Vamos? 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 ¿Vamos?